Es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Ay, qué rico. Ya estamos de regreso y en este momento yo me siento todavía más excited, más emocionado y cada vez me enamoro más y más y más y más de esta hermosa mujer. ¿Sabe a quién me refiero? Y Goncita Aldap está con nosotros. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy bien. ¡Esto es como que... No, ya llegaste muy tarde. Ok, salúdense. Buenos días y vencilla. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué nos traes? Bueno, les tengo la segunda parte de los Grammys, porque ya habíamos visto que muchísimas celebridades se presentaron en este gran evento y bueno, tenemos que ver la mayoría de los outfits que llevaron las celebridades y aquí vamos a comenzar con un buen Stephanie y este Atelier Versace, que ella optó por un mono de alta costura y se eligió este diseño de Versace, que realmente está bastante interesante. Me encanta el escote asimétrico, esa onda que se hace también con un juego en transparencia que se ve increíble y el pantalón hasta el tobillo que deja ver también los zapatos en punta y le quedaron fantásticos. Creo que tiene una imagen bastante fresca, me gusta su peinado, me gusta su maquillaje y en conjunto me encantó su imagen, a pesar de que también se brincó un poquito del dress code y eligió la tendencia que todas las celebridades quieren anotarse, que son los monos. Oye, pero súper bien, porque hay de vestidos a vestidos, o sea, hemos visto mujeres o artistas que desfilan por la alcombra roja en vestidos largos y no se ven tan bien como ella, la verdad. Entonces dices, bueno, pues se vale, ¿no? O sea, si te vas a ver espectacular, aunque sea, no sea un vestido de gala, yo digo que se vale. A mí lo que me encanta de esta chica es que está mostrando algo original, algo diferente y hace que se vea bien, ¿no? Y a veces, muchas veces quieren mostrar o quieren mostrar algo diferente, diferente original y no se ven bien, en este caso creo que le atinó y, bueno, pues es Gwen Stefani, es una chica que siempre nos sorprende y que está regresando con todo. ¿Qué más nos piden, Mija? Y tenemos ahí a Salea que los escotes y las aberturas de las transparencias no podían faltar, pero sí lo hizo de una manera bastante moderada. Creo que estaba de más la transparencia al final del vestido, las aberturas en los hombros están padrísimas y hasta ahí se hubiera quedado. El azul está increíble en el vestido, le resalta muy bien con su tono de piel, pero no estuvo completa la imagen y esa corona en trenza también no me pareció lo más adecuado, pero pues así. Ni el maquillaje, ¿no? No, demasiado. No, se vio muy pálida, muy blanca, muy pérdida del rostro. Los ojos se le ven diminutos, o sea, y sabemos que, obviamente, por ejemplo, algunas mujeres tienen ojos muy grandes, otras muy pequeños, como todo, ¿verdad? Pero el sitio es sacarte un poquito más de provecho. Sí, y el maquillaje es un gran aliado para todas las mujeres. Hay trucos para todo. Muchísimos, para que se te hagan los ojazos más grandes, o si los tienes demasiado grandes, pues también como que más chiquitos. Y ahí lo vamos acomodando, pero pues bueno, ya. Esta imagen es para ser un personaje de alguna película futurista y hasta ahí. No, del cuello para abajo, ¿verdad? Porque el vestido está espectacular. ¿Qué más nos tiene, mija? ¿El vestido? ¿Lo de abajo? Nada más eso nos parece... Pero me gustó, fíjate el color y todo. ¿Quién es ese? Y ella es Jessie J, que se vio espectacular y me llama la atención porque ella también siempre da sus patinazos y está en las listas de las peores vestidas y ahora la sorprendió de una manera bastante positiva. Este vestido que en la temporada otoño-invierno que inició el 2014-2015 se empezaron a ver bastante y ya bajó un poquito, pero pues van a estar presentes en este tipo de eventos y la transparencia, un poquito de brillo de lentejuela, de pedrería, algunos detalles en forma de flores fue lo que mezclaron en este vestido color negro, pero se vio bastante bien. Sí, sorprendió. Me gustó. Nomás que sí andaba un poco dark del maquillaje. Sí, del maquillaje y del peinado sí se vio un poco dark, pero pues bueno, no le podemos pedir así como que algo por cierto. Un largo en el ojo hubiera sido más favorecedor, pero se ve muy bien. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, también tenemos a Joy Vila, que fue de las que más sorprendió y también hubo bastantes memes de este vestido porque es un vestido bastante orgánico. Oye, no sorprendió, pero para más. De reciclaje, de esos anuncios o que se ponen ahí para zonas de construcción o ahí se lo encontró. Yo creo que al lado de su casa había una obra bastante grande y aprovechó y recicló todo este tipo de material. Y bueno, sabemos obviamente que el propósito de esta chica era llamar la atención y que se hablara de ella, pero qué desafortunado, ¿no? Que sea de esta manera del que ella quiera que hable. Cambiemos imagen. Cambiemos imagen, por favor. Y tenemos a Kelly Osbourne que con peso en mano se presentó en esta alfombra roja y este vestido de corte de sirena, que sabemos que ella tiene un cuerpo del cual hay que tener cierto cuidado con ciertas telas y con cuellos cerrados y la manga larga no le favoreció en lo más mínimo este vestido. Oye, su ex compañera, ¿no? Joan Rivers, si la ves, se vuelve a morir. O sea, en Fashion Police. Sí. Pues fíjese que ella... Porque son muy buenas para criticar, ¿no? Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si puedes ver lo de los demás. Realmente Kelly Osbourne no nos ha dado así como que un ejemplo de que ¡guau! ¡Qué padrísimo! ¡Qué buen gusto! O sea, que nos sorprenda con un outfit es rara a la vez, pero que se atine de esta manera, pues sí está un poquito grave. Mejor cambiemos de imagen, mija. ¿Qué manos tiene? Bueno, tenemos a Kim Kardashian que también se presentó en este evento y ella no puede dejar ni las aberturas ni los escotes. Entonces, ya estamos preparados, ¿no? Para ver a esta... Socialité. Socialité. Y, pues bueno, ella maneja una imagen bastante similar. Ahí los accesorios o los detalles metálicos, pues sí, estar un poquito... Sí, ¿sabes qué? A mí, a mí en lo general o comúnmente como que no es una chica que sepa vestirse, ¿verdad? Para este tipo de eventos, como que no le atina muy bien. En esta ocasión, algo tiene este atuendo que a mí me gusta, me llama la atención, se me hace diferente y luego se me hace como así fuerte como para una celebridad, que sabemos que ella ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y bueno, se me hace algo tiene. Como que se me figura como que iba a pasar una noche en la mansión Playboy con Hugh Heppner. Haz de cuenta, un batón así de lentejuela. De lujo. De lujo. No, realmente... Por eso te gustó. Por eso te gustó. No, realmente los detalles de las sombreras se me hacen divertidos, se me hacen diferentes, pero ya las bolsas y luego las mangas. Las bolsas parece que es una bata realmente, o sea, no le encuentras otra forma. Lo único que me gusta siempre de ella es el maquillaje porque se ve muy bien y el corte de cabello que te hizo. Le favoreció, ¿eh? Le favorece bastante. Y ella es de las que sabe utilizar perfectamente el maquillaje y sabe todos los trucos que... Que bueno, hay muchísimos tutoriales basados en ella. En el maquillaje de Hugh Heppner. En el maquillaje que ella te hizo. Muy bien, ¿qué más tenemos, mija? Bueno, eso sí lo podemos aprender muy bien. Tenemos a Lady Gaga que en esta ocasión no nos sorprendió como nos tiene acostumbrados para este evento porque no se vistió de carne, no se vistió de huevo, ni llegó en un performance así para su entrada triunfal, pero también los escotes y las aberturas no podían faltar. Yo creo que la palabra en ella siempre debe tener un poquito de exceso en su imagen, pero la veo bastante recuperada en peso y se le ven muy bien sus curvas, sus piernas. Y bueno, es lo que más llama... Más carnita. Sí, más carnita en Lady Gaga. Pero bien acomodada, o sea, se ve bien. Sí, se ve bien. A mí me gustó mucho su imagen, de hecho me sorprendió porque mostró una imagen de mujer sensual, no de mujer ridícula o de monstruito como había estado durante muchos años, ¿no? Entonces me agrado. Muestra mucha... Shishi ball, shishi ball, diría mi ahijada. Shishi ball. Sí, se ve bien. Sí, se ve muy bien. Me acordé de una fotografía que subió mi Piti el otro día en su red social de Facebook, así. Mucha shishi ball. Me acordé. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, también tenemos a Nicki Minaj, que ella ha elegido el color negro en la mayoría de sus presentaciones porque en esta nueva etapa que está teniendo, en este cambio de que quiere dejar ya un poquito lo extrovertido, el color negro ha sido su mejor aliado, pero también no puede dejar la sensualidad de los escotes profundos y así se vio con su cintura como bien acostumbra, bien ajustada y el escotazo, ¿no? Profundo, profundo. Bastante. Oye, pero lo que hay que reconocerle es que ha mejorado muchísimo. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es increíble el cambio que ha tenido y sí nos ha regalado bastantes outfits que hemos dicho, wow, o sea, una imagen totalmente diferente a la que mostraba. Y no nada más el outfit, también el cabello, el maquillaje, todo, todo. Sí se ha mejorado. ¿Te fijas cómo usan esta como tipo mercadotecnia? Tanto Lady Gaga como Rita Ora, como ella, Nicki Minaj, al inicio para arrancar como con su carrera, para sonar fuerte, para llamar la atención, caer como en lo ridículo, verse diferentes, muy diferentes, sin importar lo ridículo. Ya después, ya una vez que se han posicionado fuerte en el medio de la música o del espectáculo, dicen, ahora sí. Seré yo. Porque eso fue las declaraciones, de hecho, que dijo Nicki Minaj en un show de Today Show, precisamente eso dijo, ¿por qué cambiaste la imagen? Dijo, bueno, yo quería que me aceptaran esa parte de mí, ¿no? Y ahora ya me muestro tal cual como soy sensual, una mujer que le gusta disfrutar de el buen gusto. Es que bueno que se nos esté regalando esta etapa también, ¿no? Porque sí, sí, tanto ridículo también, ¿no? No está pago. ¿Qué más tenemos, Nicki Minaj? Y ya para terminar tenemos a Paris Hilton, que se ve como salida de un show, ¿no? De un show o de una obra de teatro tipo cabaret o algo así, o un vestido de bailarina. Se quiso ver bastante sensual con estas transparencias, pero en lo particular creo que le faltó un poquito más de buen gusto. Bueno, no sé ni qué decir aquí con esta imagen, fíjate. Está como para, no sé, como para un certamen o para un concurso, para algo. Sí. Como para este tipo de eventos. ¿Qué más tenemos, Nicki Minaj? Ya, ya. Fue todo. Entonces terminamos. Bueno, pues estuvo interesante, ¿no? Estuvo interesante lo que nos trajiste el día de hoy, gracias, porque hubo variedad. Bastante variedad. Sí. Pero a mí me sigues encantando tú como te vistes. Ay, muchas gracias. Meja, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, quiero en general desearles a todos los televidentes que pasen un bonito día de San Valentín en compañía de sus seres queridos, de su familia, de su pareja y que haya mucho amor porque nos hace mucho, nos hace falta mucho amor en esta ciudad con las personas que convivimos a nuestro alrededor, así que a desbordar este amor que llevamos tan dentro de nosotros. Pues vamos a desbordarlo. Oye, ahí venimos. Vamos a desbordar amor, ¿eh? Yo tengo mucho amor. Hija, ¿quién la viste a usted? Liverpool. ¿Te gusta? A ver. Me gusta, me gusta. Ahí venimos y vamos a dar mucho amor. Mucho amor.